Anteriormente en Five Days Stranger... Ah... ¿Ves lo mismo que yo? Dios mío. ¡Oh, Jesucristo! ¿Muerto? ¿Cómo? Fue apuñalado hasta matarlo y luego lo ataron hasta el fondo de la piscina. Sir Clarence Defoe, el último de la larga dinastía Defoe, fue encontrado muerto ayer en su casa. Sí, es mío. ¿Esto es sal? Ok. ¡Wow! No estoy seguro de sentirme bien dormir en la cama de un hombre muerto. Bueno, después de tantas cosas que hemos vivido, supongo que deberíamos hacer provecho de nuestras habilidades como ladrón. Tal vez. ¿Por qué me ves así? Tú eres el único que tiene esas habilidades. Ponte a trabajar, Cholby. Si mal no recuerdo, cuando vimos el auto, Cholby se encontró una herramienta. La herramienta maestra que él usa para entrar a... Pues a sitios variados. Así que, ¿qué tal si utilizamos ese objeto para abrir esta puerta? Vamos a ver si funciona. No perdemos nada con intentarlo. Ahí vamos. ¡Oh, perfecto! Sí funcionó. Entonces vamos a usar la puerta. ¡Excelente! Ok. Parece una bodega normal. ¿Y aquí qué hay? Yo lo veo vacío, pero puede ser que haya algo. La despensa está pelada. ¿Cómo funciona eso? Este es un pico. Ok. Puedo ser minero. Banco de trabajo. Ok. O mesa de trabajo, más bien. No sé qué hacer con eso. Ok. Ok. Y... Ok. Una sierra. Bueno, la metemos en el bolsillo. ¿Por qué no? ¿Hay algo más que podemos ver aquí? La ventana. ¿Puedo ver mi coche desde aquí? Pues muy bien. Me pregunto... No. No. Ok. A ver. Vamos a intentar mejor utilizar la herramienta para ver si puedo abrir alguna de las puertas que estaba... Creo que había una puerta todavía que estaba bloqueada. Entonces vamos a ver si podemos abrirla. A ver. Quiero recordar que era esta puerta la que estaba bloqueada. Sí. Está cerrada. ¿Y esta de acá? Oh, no. Ok. Esta está abierta. Sí. Ya, ya, ya. Yo me acordé. Sí pudimos abrirla. Ok. Ahora intentemos entonces usar nuestra herramienta famosa en esta puerta. A ver. Creo que lo hice, pero todavía no se abre. Debe de haber un candado al otro lado o algo así. Mmm. Ok. Bueno. Vamos a ver si podemos... Se me ocurre algo, pero vamos a ver si se puede primero que nada. De hecho, ahora que me lo pregunto, ¿llegué a probar a abrir esta ventana? Creo que no. Bueno. Ya se... Bueno, ya sabes, se abrió. Tiene una vista al patio de atrás. Eso no me ayuda mucho. Mmm. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Ventana abierta. ¿Qué podemos hacer? Eh... Hay una parte del tejado aquí. Teja suelta. No estoy seguro de que pueda llegar. Ah, pero hay algo que sí puedes usar para llegar. ¿Qué te parece si usamos la sombrilla? Estoy seguro de que sería divertido usar el chisme y golpearme contra el tronco de árbol. Pero no lo voy a hacer. Pues vayamos a ver si... Pues tenemos una sierra, güey. Vamos a ver si... No estoy seguro de hacer... Si quieres hacer eso conmigo. No, pero métete, güey. No te uses a ti mismo. Vamos a ver si podemos quitar el árbol con la sierra que tenemos, oye. Ok, digo, va a ser algo difícil de hacer solo. Pero... Oh, ¿verdad? Espérate. ¿Será que...? ¿Eso es lo que...? ¿Será que esto es lo que nos tiene que ayudar este compadre? Vamos a hablar con él. ¿Estás ocupado? ¿Crees que...? No, espérate. ¿Dónde está? ¿Me quieres acompañar? Voy a hacer algo divertido. Claro. Mientras yo corto, tú sostienes. O empujas. No sé. Nunca he cortado un árbol en mi vida. A menos que sea Minecraft. Ahí sí. Puta madre, loco. Si supiera la cantidad de árboles que he tumbado en Minecraft. Ok, ya que Jim llegó porque es un maldito lento. Vamos a usar la sierra en el árbol. Jim, échame una mano con esto. Ok. Hubo un terremoto. Y... cayó. Yay, tenemos madera para la mesa de crafteo. Ok, no. ¿Por qué hemos cortado el árbol, Churlby? No estoy muy seguro. Pero me hace sentir mejor. Me hace sentir mejor tener madera conmigo. Ok, vamos entonces a intentarlo nuevamente. Eh, Jim, si quieres puedes irme esperando. ¿Qué estás haciendo, Churlby? Tomando un poco de aire fresco. ¿Por qué no me esperas en la biblioteca? Bueno, está bien. Sí, de todas maneras no queremos que Jim se lastime. Y luego, pues, acá con que toda la gente está nerviosa y que es... Este, que... Ah, que el vato es el asesino y que yo sé... Que no sé qué. Pues mejor... Mejor estar seguro. Vamos a hacer... A ver si se puede aquí. ¡Wee! ¡Wow! Oye, eso estuvo genial. A ver, ¿puedo hacerlo de nuevo? Creo que prefiero usar la puerta... Churlby, no seas aburrido. Pero ya, vamos a usar la ventana. Ahí sí pudimos entrar. Claro, perfecto. ¿Y qué hay en el armario? Eh, se ve vacío. Pero, pues, vamos a echar una mirada. Para todos los efectos, vacío. Hmm, como me lo esperaba. Y aquí hay un caballete. Un caballete de artista con un lienzo en blanco encima. Ok. Espérate, ¿eso es un... Mira, ¿eso es un oso o qué? Osito de peluche. What the fuck? Es un oso de peluche muy antiguo, de la época victoriana. Ok. ¿Y qué me dices de la cama? Una cama individual. Tal vez está... Tal vez esta habitación sea la de invitados o algo así. Ya veo. ¿Y qué podría haber en esta mesa de noche? O en el tocador, o lo que sea. No hay nada aquí. Solo este viejo diario. Viejo diario. A ver... A ver, a ver. Diario. Diario secreto de Matthew Defoe. 28 de julio del mil novecientos ocho... Mil ochocientos catorce. Hoy es mi octavo cumpleaños. Mi niñera me dijo que pronto sería un hombre grande y fuerte como mi padre. Yo quería verlo hoy, pero no quiso salir de su estudio durante todo el día. La niñera dice que siempre se enfada en este día, pero no es por mi culpa. 5 de agosto del 17. He encontrado un nuevo amigo. Él está detrás de la puerta de la cocina y no tiene nombre. Le gusta que me siente hablar con él, pero padre se enfada cuando se entera que yo hago eso. Le pregunté a padre quién era el chico que está detrás de la puerta, pero me dijo que no había ningún niño detrás de la puerta y que solo era una fantasía tonta. 24 de mayo del 20. Le mostré a padre la pintura que acabo de terminar. Dijo que estaba bastante bien. Es lo mejor que nunca ha dicho. Mientras ha estado de buen humor, pregunté si podría ir y mirar detrás de la puerta de la cocina. Hizo como que no me... Como que no me oía, perdón. 28 de julio del 21. Mi padre ha hecho una cosa terrible. Durante todo este tiempo, él fingió que no había ningún niño detrás de la puerta. Y ahora esto. Hay sangre por todo el suelo de la cocina. Haré lo que pueda y entonces juntos podremos ser una familia feliz. Ok, aquí es donde acaba a excepción de una pequeña mancha en tinta justo debajo del texto. Ok. Y podemos abrir la puerta. Ok, parece ser que sí. Perfecto. Vamos a seguir revisando parte de la biblioteca. A ver qué onda. Porque no hemos tenido nada más por aquí. Calavera blanca. Esto creo que nos decía que no lo quería llevar Churby por... No quiero cosas desagradables. Eso mero. Pero había otro tipo de libro por aquí interesante. Ok, llevo un rato caminando y experimentando y vi que podía tomar la cuerda. Pero no sé, estoy seguro que algo podía hacer con el tema de los libros. A ver, ¿un rifle lo puedo llevar? Vaya, esto pesa más de lo que parece. No voy a llevarlo a todas partes. Será mejor encontrar un lugar para dejarlo. Y si le das un escopetazo a Jim, eso no funcionará. Pues déjalo en la chimenea, supongo. Ok. Ok. También puedo agarrar el peluche. What the fuck? Digo, ¿por qué me serviría un oso de peluche? Aguanten, ahora que recuerdo... No sé si ustedes recuerdan. Que no sé cómo estoy subiendo estos episodios, pero bueno. Me acuerdo ahora que tenemos el pico. Acá está, de hecho. Eh, plano. Acá hay unas escaleras. Se supone que esta es la cocina. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado? Aquí hay algo. ¿Será que podemos tumbar esa pared? Aparte en el diario de Matthew. El diario de Matthew decía que hablaba con un niño detrás de la puerta de la cocina. No creo que se refiera a esta. Así que, ¿qué tal si usamos ese pico? Eh, ah, mira. Se puede en la pared. Vamos a ver qué, Pedro. Knock, knock. ¿Quién es justo, hijo? Ok. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos ver en el hueco? Puedo ver las escaleras. Deben haberlas bloqueado desde hace siglos. ¿Podemos entrar? Sí que podemos. Ok. Eh, vamos a mirar. Eh, bueno, solo podemos mirar las cadenas. Vamos a ver las cadenas. ¿Y estos grilletes? ¿Para qué diablo sería usada esta habitación? No tengo ni idea. Eh, podemos mirar algo más. El foco. Eh, a mí mismo. Soy yo, truly. Me doy cuenta. ¿Aquí qué hay? No hay nada en el armario, solo ese pequeño libro. Oh, a lo mejor es ese. Ya recordaba yo que ese. Sí, es que yo sí recordaba un libro, güey. A ver, vamos a ver entonces el libro. Vamos a mirarlo. El diario de Sir Roderick de Faux. 5 de marzo de 1805. La construcción de la casa va bien. Debería estar, eh, terminar para finales de julio. Belinda está entusiasmada con la boda. Y pasa muchas horas del día revisando hasta el último detalle una y otra vez. Desde nuestro temprano noviazgo todo ha sido más alegre. Se me ablanda el corazón al ver su sonrisa y lo hace con frecuencia. Me pregunto por qué no me retiro antes. 12 de agosto de 1805. Solo tengo un pequeño momento para escribir esto, ya que ha sido un día muy agitado. La boda transcurrió sin problemas y la casa estaba lista para trasladarnos en cuanto la ceremonia terminó. Belinda insistió en consumar nuestro matrimonio inmediatamente. Estoy seguro, querido diario, que esta casa va a oír las risas de los niños antes de 1806. Ok. 14 de febrero de 1806. Un día romántico en nuestro vaticinio. El médico acaba de confirmar que Belinda está embarazada. Estamos esperando que nazca para junio. Ya hemos decidido el nombre. Matthew es el niño o Jane sí es una niña. 28 de julio de 1806. Belinda está muerta. ¡Wow! ¡Qué ploto es tan brusco! Nunca olvidaré su cara de color gris ceniza desencajada por el dolor. El niño está sano. Ojalá que nunca hubiera sucedido y me salvara de este maldito infierno. 24 de mayo de 1820... ¿Ves? Ya voy mucho tiempo después. Matthew me mostró la pintura de los jardines que había creado. Me preocupa el muchacho. ¿Por qué no puede tener intereses más saludables? La pintura está bien, pero prefiero que mi hijo no sea un enclenque. Pues, ok. 28 de julio de 1821. Es el aniversario de la noche en el que se desató el horror. Un horror que voy a eliminar de este mundo. Esta misma noche que Dios me perdone. Esa es la última entrada. Creo que he leído suficiente como para tener una idea de lo que... Si hay un fantasma en este lugar, debe haber alguna relación con la desaparición de Sir Roderick y Matthew Defoe. ¿Matthew, eres crizofrénico o algo? ¿Sir Roderick lo mató y desapareció para evitar la ley? Es extraño que ninguno de sus cuerpos nunca fueran encontrados. Si pudiera encontrar el cuerpo de Matthew, tal vez pueda llegar al fondo de todo esto. Tal vez hay algún libro de la biblioteca que me pueda ayudar. Ok, no sé si es que no había leído todos estos. De hecho, no sé si en alguno de los episodios anteriores no lo había leído. Pero, por cualquier caso, manitos, lo voy a checar. O no sé si me pueden ayudar poniendo acá abajo en los comentarios. Si alguna de estas cosas que tengo no lo había leído. Pero al parecer, cuando terminé de leerlos, justamente me apareció ese diálogo. Y me pregunto entonces si ya voy a ocupar el libro que yo creo que necesito. ¿Por qué no podría ser? ¡Ah, ahí está! ¡Ahí sí que ya tengo el libro! Ahora sí, podemos mirar entonces este libro. Es un libro sobre magia blanca. Encontrar a una persona a partir de sus pertenencias. Ata la pertenencia en cuestión a un palo y mételo en sal. A continuación, agítalo sobre el lugar donde duerme el sujeto. Cuando la sostengas delante suya, el objeto deberá indicar en la dirección que se encuentra el dueño de la pertenencia. ¡Madres! Ok, decía que debíamos colgarlo en un palo. Supongo que el osito, porque colgar un libro no creo que sea lo más indicado. Así que vamos a utilizar el palo con el cable. Ahí está. Y utilicemos ahora el osito con la cuerda más el palo. Ahí está. Ahora que recuerdo... No sé si ustedes se acuerden, pero en la cocina había un saco tremendo de sal, manito. Que hoy ya... Bueno, no sé si huele, pero la verdad no estoy ahí. Pero vamos a ver si esa sal nos sirve. Si es la marca que necesita Trude. Entonces, usemos este osito en la sal. Ahí está. Ahora vamos a mirarlo. Oso salado con palo, ok. Creo que ya he hecho suficiente. Ah, verdad, 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 verdad. Tenemos que irnos a la habitación del dueño. Y ahí va a empezar a darnos indicaciones. Ahora, ya, ya, ya. Se me olvidó ese detalle. A ver, osito en la cama tal vez. Creo que ya he hecho todo. Sí, lo sé. Pero se supone que tiene que empezar a darnos indicaciones esta madre. No, suelta. Quiero que mires al osito. Parece que indica hacia abajo. Ahí empezó, ok, ya empezó. Indica hacia abajo. Ok, pues vamos a bajar al piso. Principal. Ok, ya que estamos aquí. Vamos a volver a verlo. Parece indicar a mi izquierda. Ok, pues vámonos a la izquierda. A ver. Vamos a ver si aquí nos da otra indicación. Miramos. Indica a la izquierda. Ok. No me digas que me vas a llevar al hoyo. Creo que ya he hecho suficiente. ¿Qué? No me digas que es en el hoyo. A ver, vamos a ir al hoyo. Vamos a mirar al oso. Indica al sureste. O sea, como por acá. A ver. Mirar el osito. Indica al oeste. Ok. Será como un poco más por acá, tal vez. Mirar al osito. Indica justo debajo. No mames. Podemos tantear algo ahí. Oh, sí que podemos. La zona. Ahí sí. Matthew Defoe, supongo. Si Rodri lo tuvo aquí abajo. No, él no pudo haberlo hecho. Lo habría mencionado en uno de los libros que he leído. Así que... Espera. No creo que esa sea la mano de Matthew. ¿Qué? Hay otro cadáver aquí abajo. Parece que es el cuerpo de un hombre mucho más mayor. ¿Sabes qué? Tengo la sensación de que es Sir Roderick. A juzgar por la costilla, fue asesinado por una gran arma punzante. ¿Pero por quién? ¿Qué fue eso? Sonó como si viniera desde el otro lado de la casa. Uh, maritos. Yo creo que es un buen momento para dejarle aquí al video. Porque se está poniendo medio tétrico. Así que para el próximo episodio de Five Days Stranger, veremos qué fue ese ruido. Y la verdad me está dando un poquito de miedo quedarme junto a estos cadáveres. Así que me voy a poner un poquito lejos por si acaso. Así que bueno, maritos. Muchas gracias por haber visto este cuarto episodio de Five Days Stranger. Si les gustó, ya saben, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que sea una cosita buenísima. Esto es para el video misterioso. Pero pues igual, ya saben que está abajo el video misterioso. Junto con mis redes sociales y mi canal de Twitch. Y maritos, así como les dije, para el próximo episodio vamos a ver qué fue ese sonido. Se escuchó como un cristal. Así que vamos a asegurarnos de qué fue eso. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós.